Mire, cuando se presenta un documento en el que se establece de una manera clara, y además he tenido el gusto y el honor de transmitirlo, que los procesos de asignación de la candidatura a la alcaldía de Sevilla deben ser en primer lugar participados por muchos militantes y también partiendo de estudios democráticos y sociológicos que digan qué personas tienen más posibilidades, les puedo decir que mis apetencias personales creo que importan poco, puesto que cualquiera que quiera ser candidato a la alcaldía, según nuestro parecer, y como creemos que se hace la cosa bien, debe someterse a estas ideas, y le diré que nadie jamás en la vida me habrá escuchado a mí decir que me gustaría ser el candidato a la alcaldía. Sí me habrán oído decir muchas veces que quiero que el candidato o candidata a la alcaldía de la ciudad de Sevilla en el año 2019 sea la persona que más posibilidades de éxito electoral tenga y más posibilidades de recuperar la alcaldía técnica.